¿Conoces las etiquetas de eficiencia energética? Las etiquetas de eficiencia energética son herramientas informativas que se utilizan en México y otros países. Esto para ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas sobre la eficiencia energética de los productos que compran. Estas etiquetas proporcionan información sobre el consumo de energía de un producto específico. En México, el programa de etiquetado de eficiencia energética es administrado por la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, la CONUE. Actualmente, existen 17 etiquetas de eficiencia energética, las cuales son adheridas a los productos y sistemas que se comercializan en nuestro país. Entre ellas se pueden encontrar, por ejemplo, los acondicionadores de aire, los refrigeradores, aparatos domésticos para la cocción de alimentos que usan gas LP o gas natural, las lavadoras y los calentadores de agua, entre muchos otros. ¿Por qué es importante que conozcas las etiquetas de eficiencia energética? Las etiquetas de eficiencia energética permiten a los consumidores identificar productos que consumen menos energía, lo que puede llevar a un ahorro significativo en las facturas de energía a largo plazo, mientras se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero, con lo cual también se contribuye a la lucha contra el cambio climático. Podemos decir que hay cuatro aspectos principales que considera un consumidor mexicano a la hora de comprar un producto. Estos son precio, marca, consumo de energía, tamaño y funciones. Ahora te explicamos cómo utilizar las etiquetas de eficiencia energética. La etiqueta de eficiencia energética del producto o sistema de interés se puede identificar fácilmente, ya que de manera estratégica se les ha asignado el color amarillo. La información expresada en estas permite a los consumidores revisar datos relevantes acerca del desempeño energético del producto o sistema, para así poder tomar una mejor decisión de compra. Esta es leyenda de eficiencia energética, nombre del producto y norma a la que pertenece, descripción del producto, valor a cumplir establecido en la norma. Valor del producto, representación gráfica del ahorro, consumo del producto, consideraciones importantes. A veces un producto más eficiente energéticamente puede tener un costo inicial más alto, pero el ahorro a largo plazo en las facturas de energía hace que valga la pena la inversión. Una vez que hayas elegido el producto que más se adapta a tus necesidades y a tu presupuesto, debes procurar su correcto uso y mantenimiento. Es decir, para maximizar la eficiencia energética de tus electrodomésticos y dispositivos, asegúrate de seguir las recomendaciones del fabricante, para que tus decisiones como consumidor sean responsables y juntos contribuir a alcanzar el desarrollo sostenible del país. Y recuerda que ahorrar energía es bienestar.